Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar de Pau Gasol. ¡Empezamos! Bueno, pues el otro día estaba viendo la entrevista que le hizo Ibai a Pau Gasol y un momento de la entrevista me llamó poderosamente la atención un dato. Dijo que el 60% de los jugadores que se retiraban de la NBA a los 5 años estaban arruinados. Os voy a poner el clic donde lo dice. Los datos financieros, el número de jugadores que acaba en la bancarrota a los pocos años de retirarse, que lo habla Michelle Roberts, la ex directora general de la asociación de jugadores. Este era también parte del mensaje y del objetivo del documental, transmitir ciertas realidades, hablar de ellas, comentarlas. Uno de los objetivos ahora mismo de Pau Gasol es enseñar cómo ha hecho las cosas, cómo lo ha hecho mejor, para cambiar estas estadísticas que realmente son terroríficas. Al final, muchos de los jugadores que acceden a la NBA no tienen cultura financiera y eso es un poco lo que nos pasa a la inmensa mayoría, que no tenemos educación financiera ni nadie nos la enseña. Y por eso quiero transmitiros este mensaje en general. Da igual que tengas mucho dinero, poco dinero, algún dinero, que si no lo administras, que si no te preocupas de él, que si no te ocupas de él, es probable que termines perdiéndolo. El dinero no es que sea lo más importante en la vida, pero sí que te garantiza una serie de mínimos para que puedas desarrollar tu vida mejor, es decir, te cubre necesidades. Entonces, visto así, el dinero en sí no es un fin, sino es un medio para conseguir las cosas. Entonces, yo siempre en el canal os intento transmitir lo mismo. Administrar vuestro dinero. No es malo administrarlo. Oye, saber que no me puedo comprar una cosa no es malo. Simplemente no me voy a meter en un problema, no me voy a endeudar, no voy a hacer esta bola más gorda. ¿Qué ocurre? Que ahora vivimos en una sociedad donde se premia mucho el consumismo y encima lo tenemos todo, tanto a golpe de clic como la compra en el móvil, que eso, está estudiado psicológicamente, nos ahorra el dolor de pagar, por ejemplo, con dinero en efectivo, que es mucho más doloroso que pagar con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Para que veáis gráficamente qué ocurre cuando pagamos con una tarjeta de crédito. Pagar con una tarjeta de crédito lo que hace es disfrutar el momento, ¿por qué? Porque el dinero no sale directamente de mi cuenta, sino que me lo ha dejado el banco y lo pago con la tarjeta, entonces no tengo, amortiguo mucho ese dolor. Y es un problema además de mi yo futuro. ¿Por qué? Porque yo hoy lo disfruto, lo tengo y dentro de un mes o dentro de mes y medio, ya mi yo futuro tendrá ese problema, que será pagar lo que yo he disfrutado hoy. Entonces esto es una cosa peligrosa. Por eso la idea general es que la economía no siempre son las grandes empresas, las acciones, las inversiones. Si nos vamos al origen de la palabra, la etimología, que es una palabra que viene del griego realmente y significa administración y dirección de la casa. O sea, es decir, administra tu casa, tu dinero. Entonces esta es una de las claves súper importantes. Y como siempre te he dicho en este canal, para empezar a administrar tu dinero, solo tienes que hacer una cosa. No tienes que cambiar la forma de gastar, no tienes que ser restrictivo o tacaño, que es otra de las cosas que también es un error garrafal. Administrar tus finanzas no significa que seas tacaño o tacaña, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente estás administrando. Es como si me dices que una gran empresa o una pequeña empresa no hace contabilidad. ¿Qué clase de decisiones va a tomar? Pues malas porque no puede prever con certeza que va a ocurrir en su economía o en su empresa. Entonces las decisiones puede que sean normalmente malas porque no tenemos los datos, porque no somos registrados. Entonces por eso las empresas hacen contabilidad. Y muchas veces incluso haciendo contabilidad no se toman decisiones acertadas, o sea que sin hacerlo no vas a acertar seguro. Así que no te preocupes, da un pequeño paso. Yo siempre digo lo mismo, una acción pequeña continuada en el tiempo puede producir un gran cambio. Y empieza hoy, empieza ahora, haciendo lo mínimo que puedas. Piénsalo. ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar mis finanzas personales? Que me lleve un minuto. Al día, simplemente un minuto, no tienes que dedicarle más. Luego ya cuando vayas cogiendo esa destreza o tu cabeza o tu cerebro en este caso, se acostumbre a tener las finanzas presentes, te será mucho más fácil aumentar un poquito la dificultad para llegar un poquito más lejos en el objetivo. Pero con ahora, piensa solo una acción. Algo de un minuto. Yo te puedo dar un par de ejemplos. Anota los gastos. No te compliques. Paga todo con la tarjeta de débito. Por ejemplo, es otra opción. Porque luego, una vez a la semana, una vez cada 15 días, vas a poder ver tu extracto y vas a poder anotar los gastos y ver en qué se ha ido tu dinero. Y así, poco a poco, vas a ir avanzando y vas a conseguir los objetivos económicos que te propongas. Porque el dinero a las personas nos da tranquilidad, estabilidad. Entonces, esto es lo que terminamos buscando. Así que si administras tu dinero, vas a tener esa tranquilidad, esa seguridad de qué estás haciendo, qué va a ocurrir, vas a poder predecir. Entonces, por eso quiero que lo hagas, ¿vale? Y sin nada más, te deseo un buen día y dale like al vídeo y porfa, suscríbete a mi lista que doy información exclusiva. Muchísimas gracias. Gracias.